Encuentra nombre amarrado amordazado en el río Soco en San Pedro de Macorís. Fue encontrado un hombre al parecer de nacionalidad haitiana, enflotando en las aguas del río Soco, debajo del puente Guido Gil. Fue sacado por miembros de la defensa civil y la armada dominicana, el mismo estaba envuelto de una sábana blanca y amarrado de pies a cabeza. Hasta el momento no tenemos más datos ya que se espera la llegada de la médico legista para trasladar el cuerpo hacia el hospital regional Antonio Musa. En el lugar se encuentran miembros de la policía nacional, el DICRIM, la armada dominicana, defensa civil y el URAE. Muy triste esta noticia nos unimos al dolor de los familiares. Gracias por seguirnos. Bendiciones. Bendiciones.